La vanidad en el ser humano siempre está presente en todas las edades, aunque en la gran mayoría de veces existe más en la mujer. Sin embargo, ¿te ha pasado que tienes 20 y quisieras verte de 15? O mejor aún, ¿tienes 40 y quisieras verte de 20 años? Pues hoy tenemos la solución. MachoAlfa te presenta 10 alimentos para verte joven y sexy 10. Agua. Agua y mucha agua, pero desafortunadamente no la ponemos en nuestra lista de consumos diarios. Lo sustituimos por refrescos o bebidas endulzantes, pero el agua es un excelente tratamiento para tener una piel suave y joven, libre de grasas y de poros. Así que a partir de hoy, debes consumir mínimo 2 litros de agua al día. Poco a poco verás que tu rostro se irá viendo más limpio y joven. 9. Tomate. El tomate es una de las mejores defensas para la piel, ya que contiene un poderoso antioxidante llamado licopeno, y que no solo eso, además protege la piel del daño producido por los rayos solares. 8. Yogur. El yogur con sus propiedades ayuda a problemas gastrointestinales, pero además a la imagen de la piel. Apoya a combatir el problema del acné, el eczema e incluso la caspa. De preferencia, consúmelo bajo en grasa y azúcar, para disminuir la inflamación de la piel. 7. Brócoli. Este vegetal contiene componentes que estimulan la producción de enzimas que protegen y mejoran la piel. Auxilian a la inflamación de los poros disminuyendo el acné. 6. Mango. Auxiliar para la reparación de células de la piel, ya que esta fruta provee más del 80% de lo requerido para el cuerpo en vitamina A, la cual también conserva la piel limpia, fresca y joven. 5. Pescados. La grasa es un nutriente que protege todas las células del cuerpo, incluso la de la piel, y dentro de las grasas es mejor la que proviene del pescado como el salmón y la trucha, que incluso estimulan la reparación de las células de la piel. 4. Carnes rojas. A pesar de que está mal informado que la carne roja contiene altos niveles de grasas saturadas y colesterol, es verdad que también contiene ingredientes como el zinc y las proteínas, que ayudan a darle beneficios de vida y salud a la piel. 3. Aceite de oliva y semillas de lino. En particular, el ácido alfa-linolénico que se encuentra presente en los ácidos grasos omega-3 combate la sequedad de la piel, que a largo plazo evita la formación de arrugas. Estos ácidos también se pueden encontrar en las almendras. 2. Vegetales y frutas anaranjados. Así como la zanahoria, la naranja, como el melón, contienen una alta concentración de vitamina A y carotenoides, que es un pigmento orgánico que se encuentra en varios vegetales y frutas, y contribuye a darle a la piel un tono bronceado, sano y joven. 1. Hongos. Siendo productor de vitamina B, que es vital para tu piel, ya que contribuye al mantenimiento del tejido y a su reparación. También mejora el enrojecimiento del tejido causado por la rosácea. Además, es excelente tratamiento para casos de heridas o quemaduras, inclusive para cicatrices. Ten en cuenta que siempre es bonito disfrutar las etapas de tu vida. Nunca descuides tu apariencia, sea por vanidad, glamour o por seguir gustándole a tu pareja. Interésate por tu físico, ya que si no le das importancia, poco a poco te verás más viejo de lo que realmente pudieras ser. Esperemos este video te haya gustado, dale muchos like, comparte y suscríbete. Yo me despido, pero antes le enviamos muchos saludos a... Ronnie Aldaz, Juan Carlos Sotelo, Carlos González, Arti Marín, Dave BBC, Fernando Leiva, Brenda Vaca y en especial a Poncho01 Escobar, por ser la primera persona en comentar 10 alimentos que te harán más inteligente. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.